Hola mis primísimas, hoy os saludo desde mi tronco móvil. Como veis voy de Vilma de los Picapiedra. No os traigo un pedazo de maquillaje basado en carnaval porque este disfraz en concreto pues no lleva un maquillaje la verdad demasiado especial. Este año no ha habido mucho tiempo, no ha habido mucho presupuesto entonces nos hemos al final apañado con lo que teníamos. Así que bueno, os voy a dejar varias ideas, varias fotitos de anteriores carnavales por si os sirve de alguna idea, por si os sirve de algún maquillaje. Y nada, hoy simplemente era por enseñaros una forma de conseguir ir disfrazada porque a mí me encanta disfrazarme, pero con lo que hay en casa. Por si se os ocurre alguna vez. Mi churri también iba de Picapiedra, de Pedro... De Picapiedra, vamos Pedro... Y yo iba de Vilma. Yo lo único que he hecho es, más barato imposible, un collar de mi madre, una peluca que era de los chinos pero la he peinado un poco que he de decir que ayer iba mucho mejor, lo que pasa que hoy, bueno, ya van pasando las horas y el peinado no queda igual de bien. Ayer llevamos un maquillaje un poco más currado, pero tampoco mucho, ya os digo, porque los Picapiedra no iban muy currados. Os dejo alguna fotillo de los maquillajes. Un vestido bastante antiguo que tenía yo, pero bueno, cumplía el escote, que es lo que de verdad importa. Y nada, no llevaba nada más, llevaba unas botas de pelo. Es que además vivo en una ciudad en la que el carnaval no luce nada porque llevas 50 capas encima y tampoco lo permite. Entonces, bueno, os enseño mi cutre disfraz, pero bueno, hace el servicio y deja por lo menos que sigamos disfrutando del carnaval. Y os dejo también fotos de mis anteriores carnavales, incluso os meto algo de Halloween para que veáis maquillajes originales. A ver, que yo me acuerdo, os voy a meter el de muñeca rota, ese es súper chulo, es muy muy chulo. Os dejaré también el de mi sobrina de China, que ya la habéis visto en alguna fotillo, las que me sigáis en Instagram. Os dejaré también... Mi sobrina troglodita, pues es algo similar a lo que llevo yo, pero con más purpurina, porque a ella la gusta. Y bueno, lo que vaya encontrando por ahí relacionado con carnaval, os lo dejo para que lo podáis ver. Vale, bueno... ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues os deseo una fantástica semana. Espero que lo hayáis pasado genial en carnaval. Espero que os haya gustado la idea, por si os sirve para próximas veces. Y nada, daros muchísimas gracias por verme. No os podréis quejar de que es breve el vídeo. Y que ya sabéis, estamos en Instagram, estamos en el blog, estamos en Facebook, en el canal de YouTube, que por si acaso alguna se os ha olvidado pulsarle a suscribiros, suscribiros, pero ya. Muchísimas gracias últimamente a los nuevos suscriptores, porque de repente ha subido bastante y empezó como un blog entre compañeras de trabajo y amigas. Al final, esto se ha empleado más de lo que pensaba. Así que muchísimas gracias a todas las que me seguís desde el principio y las que os habéis arrimado ahora al final. Que os espero en este gran proyecto. Y que os adoro, chicas. Millones de besos. Feliz carnaval. Feliz semana. Os adoro.